Principiando, vamos a principiar, o ya están principiando la primera caída de la segunda lucha de esta tarde aquí desde el torneo de cuatro caminos. Y realmente no nos dieron tiempo ni de anunciarlos, ni de considerar nada, porque han entrado con una estrategia los rudos que ya se está viendo desde el principio. Quieren acabar con los técnicos de una manera rápida. El villano tercero casi está siendo golpeado severamente por Pegasus Kid, y esto ya viene desde la semana, una semana anterior que se enfrentaron en una lucha verdaderamente sangrienta, amigos. Estos dos luchadores han tenido un enfrentamiento verdaderamente doloroso, sobre todo para el villano tercero que se ha visto disminuido. Pegasus Kid es un luchador extranjero, canadiense, que ha venido, trae ya consigo una gran capacidad, se ha adaptado muy fácilmente. Al estilo de lucha de los mexicanos, y está demostrando ser uno de los extranjeros más sólidos que han venido en la historia de nuestro país. Pegasus Kid, ¿tenemos algún dato, Tere, que podamos darle a nuestros amigos? Claro que sí, Alcatraz, amigos. Pues miren, Pegasus Kid nació en Montreal, en Quebec, Canadá. Él aprendió lo que es todo el arte de la lucha libre, el deporte de la lucha libre. Lo aprendió en una escuela japonesa, tú sabes, Alcatraz, la reconocida escuela New Japan Pro Wrestling. Y es discípulo además de Buffalo Allen. ¡Ay, excelente! Imagínense nada más la riqueza de lucha que tiene este Pegasus Kid. Además tiene una musculatura y una presencia de luchador inmensa. Amigos, estamos viendo una lucha que realmente no es para narrarla. Ustedes la están viendo muy objetivamente, vamos a reiterarlo así. En donde se está viendo el dominio de los rudos que tomaron la delantera después de que su estrategia fue de no darles tiempo ni de calentar los músculos. Dos caras severamente lastimados por Killer, que es otro norteamericano que se ha venido a consolidar dentro del elenco del Toreo Cuatro Caminos. Y Fishman, ¿qué podemos decir de Fishman? Que es un luchador verdaderamente sólido, una estrella como fumado del Toreo. Y creo que han hecho una tercia bastante, bastante dura para ahora que están observando a Fishman castigar Enrique Vera. Para dos caras, que dos caras es un luchador de una alta categoría que ahora está en espaldas planas con Killer, que lo vence rápido, así, tan rápido. A Enrique Vera lo lanza Fishman sobre el ángulo y ahora vamos a ver qué hace Pegasus Kid. Una tremenda, un guillotinazo, la guillotina de Pegasus Kid sobre el villano tercero. Y amigos, esta guillotina de creación de Raúl Reyes en Moritas, es un golpe durísimo. Vean ustedes nada más qué manera de lastimar al villano tercero. Qué luchador puede resistir ese golpe, amigos. Una primer caída que se la llevan los rudos de manera fácil y sencilla. Y ahora, yo creo que la segunda caída no les van a dar tiempo ni de recuperarse. Entonces, veamos qué nos dice en esta pantalla lo que hace Pegasus, algo complemento de lo que tú nos decías, Tere. Un poquito más sintético, algunos otros datos, amigos. Ojalá les haya dado tiempo de leer, fue muy rápido. Pero así les iremos dando algo de información para que ustedes vivan un poco con más intensidad la lucha libre de calidad. El verdadero rostro de la lucha libre que está aquí, aquí en el Torredo Cuatro Caminos, a través de su canal favorito que es Inmedición. Ahora, Enrique Vera trata de reaccionar, pero él solo no va a poder con estos luchadores que se la saben de todas. Todos ustedes están viendo increíble, pero es muy cierto. Además, imagínense nada más, Fishman con la experiencia, la capacidad que tiene. Un chile que tiene a un ayudante. Y de él vamos a hablar. Un ayudante que es un metiche realmente, que es Andy Barro. Un ballet que realmente desorienta. Porque más que luchar, no, porque desorienta a los contrarios. Ya lo veremos accionar, porque tiene cada ocurrencia. Vean a dos caras. Es un luchador que es muy difícil de vencerlo de uno a uno, pero ya con dos es bastante difícil. Bastante. Y atrás de dos caras, como tú decías, es un excelente técnico, un estilista. 100% internacional, tú sabes, él ha viajado mucho a varios países. Tiene muchísima experiencia, pero ante las rudezas de sus oponentes, pues realmente ahorita no puede ser. La realidad, amigos, y estamos viendo cómo el Pegasus Kid, ahí está sobre el villano tercero. Yo estoy observando que Pegasus Kid quiere acabar con el villano tercero, uno de los consentidos más importantes del toreo. Y fíjate que, Tere, amigos de toda la familia de los villanos, el villano tercero tiene un carisma, una carisma, un carisma muy especial, que ha hecho que sea muy idolatrado. Eso es muy interesante. Mientras el Pegasus Kid tiene ahí al que quiere acabar, que es el villano tercero. Yo creo que es parte de la estrategia. Creo que Fishman y Killer se pusieron de acuerdo con Pegasus Kid para dejarlo a que se desquite o tenga la venganza suficiente. Porque creo que lo que está buscando el Pegasus Kid es la máscara del villano tercero. Eso es muy evidente. Mientras tanto, amigos, ya se bajaron ahí a golpear, porque no a luchar, Fishman, agarrando a Enrique Vera. Y Andy Barro, ahí ustedes lo acaban de ver, no tiene nada que hacer Andy Barro. Y sin embargo, Andy Barro ayuda a sus otros tres. Esto es un desequilibrio, porque son cuatro contra tres finalmente. Andy Barro no debería estar ahí. Bueno, acá atrás, pero no sería interesante que tú nos explicárase por qué no debe estar ahí Andy Barro golpeando. ¿Por qué no hace nada los réferes? Bueno, ahí está otra cosa. Andy Barro es un valet. Están permitidos los valets o a los acompañantes, los que les pueden echar aire o los pueden sobar cuando acabe la caída. Pero no tener acción en el ring. Ahora, yo creo que hasta este momento, no sé por qué los réferes no intervienen de alguna forma para evitar esto. Sin embargo, yo creo que por regla le han permitido estar ahí. Lo que pasa es que los réferes tienen un trabajo bastante complicado. Tratar de estar en todos lados y en ninguno a la vez, que eso es mucho más difícil. Yo no justifico los réferes. Pero a Andy Barro le han permitido su participación. Interviene en pocas ocasiones en realidad. Esto es lo que no deben permitir a Pegasus Kid. Es un estrangulamiento muy duro, muy duro para el villano. Y sin embargo, dos caras ahora reacciona. Reacciona, claro. Con toda esa calidad que tiene. Y vamos, estamos viendo una reacción interesante por parte de los técnicos. Afortunadamente, Enrique Veri y dos caras tienen capacidad para desnivelar la situación. Mientras dejan al Pegasus Kid con villano. Entonces, creo que están realmente... Ahora, es cuestión de ver qué es lo que sucede. Porque en este tipo de combates, amigos, las estrategias se rompen. Porque es golpes, golpes. Y vamos a ver quién es más dominado que el otro. Pero, sin embargo, creo que aquí hay una... Me están haciendo conciencia de que hay un enfrentamiento muy... Y ya inclusive el villano de Villano III está sangrando, ¿no? Sí, bastante. Hace una semana, recordarás tú, que sangró demasiado el Villano III, ¿no? Víctima, claro, de las enormes rudezas de Pegasus Kid. Que está tremendo, tremendo, tremendo. Ahora, Villano III, amigos, aquí debe inspirarse. Le tiene un golpe al buques. Porque es que no debe hacerlo. Porque se lo pone bien y lo descalifica. Ahora, están luchando bajo el ring. No es bien, están golpeándose, no están luchando. Están golpeándose. Y, ni modo, el enfrentamiento es así. Y ahora, aparentemente, casi perdió la tapa Pegasus Kid en ese aventón. Hacia... Ustedes ven, amigos, una... Pues es una reja que han puesto alrededor del ring. Para evitar que los luchadores lleguen a lastimar al público que está presente en las primeras filas. Pero, como esta es una riña un poco callejera. Ahora lo azotan ahí con el poste a Pegasus Kid. Y yo no sé. Ahora, seguramente los referis van a tratar de subirlos. Porque esto puede complicarse. Y ya los luchadores enardecidos, calientes, como están en la lucha. Es muy probable que, inclusive, puedan lanzarse... Puedan lastimarse más, inclusive. La balanza se está inclinando un poco ya más a los técnicos. Porque hubo una buena reacción de dos caras, Enrique Vera. Sí, los supieron aprovechar bien esa reacción y, pues, agarraron un momento de desequilibrio a los rudos, ¿no crees? Claro. Claro. Ahora, venga, qué tremendo golpe le han propinado Pegasus Kid sobre la lona. Y en lo tercero es un luchador con mucha calidad, con mucha clase. Y con la enseñanza de sus hermanos. Qué tremendo. Pues, no sé cómo. Es una lastimadura tremenda y, además, muy peligrosa que aparenta ser un medio martinete, ¿eh? Muy escondido, que está prohibido totalmente en la lucha. Ahora viene la estrella que va a intentar dos caras y Enrique Vera para terminar con Killer y Fish. Vamos a ver hasta dónde concluye esto. Ahora una rana que intenta y la logró el villano tercero contra Pegasus Kid. Y, amigos, la primera caída se la están llevando los técnicos muy sorpresivamente. Dos caras a corretear alrededor del ring. Y, amigos, esto sinceramente no nos gusta demasiado. Pero, bueno, hasta Andy Barro ya recibió un golpe lógico. Se pone en el camino y ahí está el golpe a Andy Barro y, pues, con meterse, ¿verdad? Muy merecido alcatraz, ya se lo tomó merecido. No, muy merecido. Y, amigos, esto es más que una contienda luchística de la calidad que ustedes acostumbran a ver en el torneo de cuatro caminos. Ha sido un enfrentamiento muy seco, muy duro por parte de los seis contrincantes. Más bien de los rudos, porque ellos son los que metieron en desorden. Dos caras y Fish y Enrique Vera son de otro tipo, ¿verdad? Pero, bueno, amigos, esto se está poniendo muy interesante. Regresamos, si son tan amables. Esta es una lucha que no sé cómo termine, pero lo que sí le digo a mí es que el Pegasus King no va a quedarse muy contento después de que fue barbuleado casi en la segunda caída. Bueno, estamos viendo cómo Enrique Vera ahora intenta con un rival ya de mucho tiempo, el Killer. Han tenido confrontaciones bastante duras y ahora van ahí, ahora otra vez a Andy Barro. Bueno, realmente Enrique Vera busca la manera de descritarse también con Andy Barro. Un antebrazazo de Fishman que esta confrontación del villano de dos caras con Fishman es impresionante, muy impresionante. Ustedes van a ver ahora de qué manera van a poder neutralizar los rudos o los técnicos a unos a otros. Ahora hay equivocaciones. Qué pasada tan tremenda le acaban de dar a Fishman. Luchadores de gran potencia y gran aguante. Ahora hay confusiones y sigue habiendo confusiones. Muchas y dos caras, reacciones impresionantes de Andy Barro, va a meterse. Qué patadas voladoras de dos caras. Y Andy Barro ya no sabe si soltarse o agarrarse. Pero van a estar recibiendo su merecido definitivamente, Feria. Definitivamente Alcatraz, mira, aquí están adentro ya Pegasus King, Villano Tercero. Una rivalidad que ya tiene tiempo, ¿verdad? Recordemos que el 3 de marzo de este mismo año, Pegasus King derrotó al Villano Tercero contundentemente. Alcatraz le ganó el título semicompleto de la versión WWF. Y actualmente Pegasus sigue con ese cinturón. Tiene razón, amigos. Bueno, ya les iremos contando a través del tiempo sobre eso de las versiones y los campeonatos del mundo. Por lo pronto estamos viendo un enfrentamiento que casi se está haciendo mano a mano. Qué tremendo. Medio martinete. Yo sigo insistiendo. Ahora, un tremendo rodillazo al cuello. Estos son las timaduras que los referees no ven, pero ese medio martinete. Luego les digo, amigos, porque el martinete está prohibido estrictamente. Puede matar al luchador. Y le hace un medio martinete, medio peligroso, un poquito escondido, ¿eh? Muy bien ejecutado, por cierto. Ahora, esta es la confrontación ideal a veces. Dos luchadores que, ¡qué quebradora! Movimiento tremenda que le acaba de hacer dos caras a Fishman sobre la rodilla. Esto es un, no llave. Esto es una acción verdaderamente dolorosa. Y luego patadas voladoras. Creo ya para acabar con el rudo. Ahí está la experiencia de Fishman. ¡Ah, qué tope tremendo! Se acaban las dos caras. Ahora, trata de reaccionar con machetazos. Killer, ¿y qué van a hacer? Un golpe para Andy Baro y vas para abajo, Killer. ¿Qué va a ser? ¿También un tope? Pues nada, no hubo tope. Ahora hay más confusiones allá abajo. ¿Qué va a ser? Ahí está. Es más que es una media plancha de Enrique Vera. Y vamos a ver qué quiera. Pues nada. Queda Pegasus Kid. Que se quita Villano Tercero. Y a ver qué es lo que sucede. A la cuenta de tres se zafa Pegasus Kid. Y ellos son los que van a definir la lucha. No queda otra. Una rana. Vamos a ver si logran vencer a la cuenta de nada. Logró zafarse Pegasus Kid. Sigue el enfrentamiento. Los dejan solos porque son los únicos que quedan vivos de este. Ahora, ahí hay una equivocación que acaba de tener el Villano Tercero. Se da por vencido. Pero no se fijan que Pegasus Kid estaba en las cuerdas. ¿Por qué Alcatraz? Explícame por qué. ¿Por qué hizo ese Pegasus Kid? O sea, ¿por qué contaron tres y no amonestan a Pegasus Kid si estaba sobre la cuerda? Yo creo que en este caso el Fresero, o es el Bucles, el que está allá. El Fresero no se dio cuenta de las... Miren, hasta el público está reaccionando. Claro. No se dio cuenta que Pegasus Kid estaba apoyándose en las cuerdas para poder triunfar sobre Villano Tercero. Eso realmente no es permitido. Y lo más extraño es que son dos referis. Lo que pasa es que, amigos, en estos casos vamos a ver la repetición. El Villano Tercero intenta una huracarrana. Lo domina muy bien Pegasus Kid. El otro referi está contando... Este referi que están viendo está contando a los que están fuera. No sube y está distraído. Entonces, el Fresero intenta... Este es el Fresero. Intenta... Pues está viendo la acción en el conteo. Él está concentrando su vista. Lógico. Porque el otro referi debiese estar viendo el panorama en general. Lo que pasa es que estaba contando. Entonces, yo creo que esa es la distracción. Yo realmente no le he hecho la culpa al referi. Porque... Por eso hay dos referis en un relevo australiano terreno. Claro, Alcatraz. Pero sí, como tú mencionas, efectivamente no había puesto demasiada atención en eso. Pero los referis están contando a los rivales que están abajo. Sí, porque imagínate, para eso hay dos referis. Un referi está viendo si levanta las espaldas planas o no para hacer efectiva la cuenta de tres. Si no, en un momento dado pierden una caída o una confrontación más importante. Y olvídate, esto se pone al rojo vivo. Yo creo, amigos, que ha sido una lucha un poco injusta para el Villano Tercero. El Villano Tercero es un hombre, es un luchador de mucha garra. Que no va a quedarse tranquilo todavía ante un Pegasus Kid que abusó desde el principio de él. O sea, tomando ventaja, aunque es un gran luchador Pegasus Kid. Hay que aceptarlo. Este norteamericano, realmente, que ahora lo está retando de máscara contra máscara al Villano Tercero. Se presupone que el Villano Tercero no va a quedarse con las ganas de enfrentarse una y otra vez más. ¿Tú crees que acepten la máscara contra máscara? Yo creo que debe aceptarla, Villano. Bueno, por lo pronto, amigos, pues mientras suceda otra cosa, ¿qué les parece si regresamos en un momento?